Y otro nombre propio, el de Eduardo Noriega, que ha recibido este sábado el premio Miguel Picasso en el Teatro de la Merced de Cazorla, en el marco de la XXII edición del Festival de Cine Español Inédito de Jaén. Acompañado por su familia, amigos y compañeros de profesión, Eduardo Noriega recibió emocionado el galardón de un cineasta con el que compartió reparto en la película Tesis, sin saber que era uno de sus directores más admirados por La Tía Tula, una película que le marcó por considerarla una de las mejores del cine español. Ha regresado a Cazorla después de 19 años cuando estuvo, precisamente en el homenaje que se le dio a Miguel Picasso en Cazorla con motivo del aniversario de La Tía Tula. Pues mira, recibir un premio con el nombre de Miguel Picasso es un inmenso honor, ¿no? Y además es muy especial para mí porque Picasso y La Tía Tula me marcaron muchísimo cuando era joven. Durante años yo hablaba de seguramente una de las mejores películas del cine español y además tuve la oportunidad de conocerlo sin saber que era él. Yo conocí a un señor mayor en el rodaje de Tesis, encantador, conversador, tranquilo, humilde y sabio. Y me llevé muy buen recuerdo de ese señor sin saber que era Miguel Picasso y yo no le pude decir lo que me había marcado La Tía Tula, ¿no? Fue más tarde, bueno, en los Goya del 97 que coincidió con el triunfo de Amenábar, era el Goya de Honor, el mismo año se dio el Goya de Honor a Picasso. Y en el 2004 tuve oportunidad de venir aquí, tuve la suerte de venir al homenaje que se le hizo aquí en Cazorla, donde un emocionadísimo Picasso agradecía el reconocimiento. Tras recibir el premio concluyó sus agradecimientos parafraseando a Picasso con la frase que ha dicho se siente plenamente identificado. Sí, la frase con la que he terminado mi discurso es una frase de Miguel Picasso, que dice, si no le pongo la pasión, el fuego interior, la verdad profunda mía, eso es una ruina. Y a mí me encanta esa frase. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, fue el encargado de entregar el galardón a Noriega, poniendo de relieve la trayectoria del actor y lo que este festival está suponiendo para la provincia en sus 22 años de historia. Un actor español del que nos sentimos orgullosos, de los que podemos sentir orgullosos tanto dentro como fuera de nuestro país y que sin lugar a dudas es un gran broche de oro a esta muestra. Un festival cuyo colofón además supone una importante proyección para el municipio cazorleño, como expresó el alcalde. Bueno, da oportunidad a las películas que, como tú muy bien has dicho, pues no tienen una oportunidad en estas salas en las que, bueno, pues son otras circunstancias las que hagan, las que hacen que se proyecte o no, no. Y también da una oportunidad a Cazorla, con este colofón, con los premios Miguel Picazo, para acoger, bueno, pues una actividad que resulta interesante también para el propio municipio y que nos ayuda a la promoción del municipio. Hasta el punto de que, no sé si como consecuencia, de que, estoy seguro que sí, de que este festival de cine inédito tenga su culmen en Cazorla, ha hecho que podamos, se pueda desarrollar una película en este año pasado. Gracias por ver el video.